El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica sirve un informe sobre el accionar de la justicia en el año 2020 de la República Dominicana. En este informe da cuenta de que no hubo, de que no se ha advertido lo que es la denominada independencia judicial, un presupuesto base de la democracia, del funcionamiento de la democracia, lo que sin lugar a duda dice que la calidad de la democracia es pésima si no tenemos un poder judicial independiente. Esto viene a refrendar lo que ya había planteado la Fundación Justicia y Transparencia cuando en enero de este año presentamos un informe que daba cuenta de que estábamos validando, estábamos calificando el año 2020 como el año del descalabro judicial. Este informe definitivamente que debe llamar al gobierno en particular, al Estado en su conjunto, a los poderes del Estado a tomar carta en el asunto, a reflexionar sobre el particular porque reiteramos sin justicia independiente no hay democracia.